Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Heidi. Y mi nombre es Eddie. Hoy les traemos un nuevo video de Son Montuno. Ya de regreso, como les comenté, les traemos un Son Montuno, que es un poco difícil, como nos explica aquí, Eddie. Sí, la verdad que es un poquito difícil, porque tenemos que bailar a contratiempo con la música, pero no se preocupen, nosotros en este instante le vamos a enseñar. Pero además, vamos a ver la diferencia que hay entre el Son Montuno y lo que le llaman Salsa On To. Que realmente ya tenemos un video en el canal Heidi, donde pueden ir a ver esa diferencia explicada por nosotros. Ya saben, ustedes pueden dejar los comentarios y cada quien va a tener a lo mejor su teoría. Pero bueno, la explicación que nosotros damos del Son Montuno con la Salsa On To, usted puede verla dentro de nuestro canal. Así que para pronto, vamos a comenzar. Y mira, vamos a ponernos, vamos a empezar así de frente los dos. No vamos a hacerlo ahora de pareja. Y vamos a comenzar con el pie derecho, que es como siempre empiezan las chicas, y luego lo hacemos con el izquierdo, como siempre van a comenzar los varones. ¿Está bien? Ahora, aquí lo que quiero es que nos enfoquemos muy bien en cuando pongamos la música, hay que oír el tiempo musical, Heidi, ¿no? Muy importante. Muy importante. Y es lo más difícil, especialmente para nosotros los bailadores. Pues bueno, ya dicho esto, vamos a comenzar. Y lo que vamos a hacer es muy, muy sencillo. Vamos a ponernos ahí en el lugar y vamos a contar cuatro tiempos. Y en el número cuatro vamos a poner nuestro pie derecho, lo vamos a marcar y luego tenemos que esperar el uno. ¿Sí? Fíjense. Vamos a hacer un, dos, tres, cuatro, y espero el uno para comenzar en el dos, tres, y luego hacer cuatro con el izquierdo. ¿Está bien? Vamos otra vez. Un, dos, tres, cuatro, espero, dos, tres, cuatro, el uno, dos, tres, cuatro, espera, dos, tres, cuatro, y en el son casi siempre se hace de un lado al otro. Aunque yo vi a los abuelitos también bailarlo delante y detrás, ¿eh? Entonces no es exclusivo para el son hacer este pasito al lado. Así es, así. También al mismo tiempo hay que relajar los hombros y las caderas. Muy importante lo que está diciendo Heide, hay que relajar hombros y caderas, los chicos también, ¿eh? Este paso es muy sensual, este el son es de los años 20 allá en Cuba y, bueno, se baila bien sensual. Bueno, ¿qué les pareció con el lado derecho? Para las chicas siempre recuerden va a empezar el lado derecho y vamos a hacer en el número cuatro, pero ¿qué pasa con el varón? Pues exactamente lo mismo, vamos a empezar con el pie izquierdo en el número cuatro. Entonces contamos un, dos, tres, cuatro y un, dos, tres, cuatro y un, dos, tres, cuatro. Recuerden que el uno lo vamos a dejar pasar, va a ser el tiempo de espera y luego el dos, tres, cuatro es el que vamos a hacer, ¿sí? Cuatro, un, dos, tres, cuatro. Heide, ¿los hombros? Así es, un poquito de movimiento en los hombros, igual la cadera es la que sigue el pie. Entonces el pie va primero y luego va la cadera. Bueno, ya tenemos el pasito así solo, vamos a verlo ahora en pareja. Voy a poner a la chica de espalda y vamos a comenzar. Recuerden, la chica comienza con el pie derecho y el chico con el pie izquierdo. Y el conteo, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Los hombros, ¿eh? Muy importante. Hombros, tres, cuatro, dos, tres, cuatro. La cadera de la chica, eso es. Este paso lo podemos hacer trasladándonos o en el lugar, como vamos a hacer ahora, miren. Cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres. ¿Vieron qué fácil está? ¿Se les hace? Así es, está muy bonito y se ve diferente porque hay como una pausa, un poquito de pausa y hay un poquito más de movimiento, un poquito más de ritmo de todo el cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos esto con la música? Ok, amigos, ya con la música vamos a hacerlo otra vez solito, Heidi, y luego con la pareja, ¿sí? Recuerden, es un, dos, tres, cuatro. Y en el número cuatro comenzamos. ¿Les parece? Eso que está haciendo Heidi, miren, lleven el tiempo ahí, ya saben el uno, ¿verdad? Uno y uno. Y cuando ustedes quieran, ¿qué eran? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Pónale hombro. ¡Ay, ay, ay! La cadencia, ¿eh? Muy importante la cadencia. Eso, es un ritmo calicioso. Un, dos, tres, cuatro. Bueno, ahora lo vamos a hacer del lado del varón. Y es lo mismo, Heidi, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, se siente un poquito más el ritmo, como les comenté anteriormente. Pero vamos a hacerlo izquierdo y luego de pareja. ¿Qué te parece? ¿Preparados? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Eso. Practíquenlo bien primero así solitos y luego vamos a agarrar la pareja y ya vamos a hacer este son en pareja, ¿sí? Igual, el torso es un poquito... Sigue el movimiento de los pies, pero también se le puede mover un poquito más dependiendo de cómo se sienta la música. Muy bien eso. Ok, vamos a hacerlo en pareja. Ya saben, chica pie derecho, chico pie izquierdo y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Miren, los hombros se mueven, ¿eh? La cadera, eso. Y aquí ya saben, pueden hacer en el lugar, dando vueltas, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Este es el paso básico, ¿eh? No, vamos a complicarnos, Jorge. También la chica hay que tener en cuenta de la mano izquierda, donde se pone la mano. También hay que tener un poquito de consideración para no poner el peso, especialmente no teniendo los zapatos adecuados, ya que a lo mejor se puede perder el balance. La chica tiene que tener una postura de este tipo y no tener que apoyarse tanto del chico. La chica tiene que tener ese balance propio. Esto nada más es como cuestión de llevar el ritmo, llevar las vueltas X, pero igual, esto es un contacto ligero y esto igual. Sin nada, tosco, ¿eh? Todo ligero, todo... Ahí vamos a hacerlo lo más fluido posible, pero ya saben, con el conteo siempre, ¿eh? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Se vieron? Ahora, ¿qué pasa si yo suelto a la chica? Miren, la chica puede caminar así, alrededor del varón. Y un, dos, tres, cuatro. Esto lo hacían los abuelitos, ¿eh? Caminaban, paseaban a la chica. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Sí. Está muy bonito este ritmo, ¿no? Ah, sí. Se disfruta mucho, la verdad. Se disfruta mucho. Muchas gracias por vernos. La verdad, es un placer hacer estos videos para ustedes. Por favor, denle like. Suscríbanse. Compartan. Muy importante porque queremos seguir haciendo videos para que el canal crezca, ¿eh? Que nos ayude. Esperemos verlos. Hasta la próxima y... Sí. Bye, cuídense mucho. Bye, bye. 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 Bye.